Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el otro día teníamos, hemos dicho que íbamos a hacer el SID, ¿no? El SID de productos, vale, en el Postman, vamos a abrir en el Postman... Vale, en Postman, mira, esto yo creo que son las tablas que tengo, ¿vale? Llámalo, por ejemplo, a la librería, voy a poner 2324. Sí. A ver. Sí. ¿Vale? Crearos uno nuevo, una colección nueva. Vale, y tenemos estas tablas, ¿vale o no? Entonces, crear ahora mismo, vamos a crearnos ahora mismo el SID. Crearos la carpeta SID. ¿Vale? Crearos la carpeta SID. ¿Qué Postman nos abre? ¿Cómo lo voy ahora? Bueno, vale, a ver, ¿qué es el SID? ¿Un SID qué es? Cargar todos los datos, todos. Bueno, lo que no vamos a hacer es que diga clientes barra SID y cargue los clientes. Y ahora después diga libros barra SID y cargue el SID de libros. Entonces, no. Sino que el SID, ¿qué va a hacer? Cargarlos todos. Cargar, ¿no? Los datos iniciales de quién. De clientes, de libros, perfiles, bla, 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 bla. ¿Vale? Bien. Entonces, para eso, os voy a crear. Vamos a crearnos, por ejemplo. Venga, es un recurso. Es un recurso. A ver. El SID. Venga, vamos a hacerlo como un recurso, aunque no tenga DITI o ni nada de eso. Vale, pero... Ah, no. Un montillo. A ver, hasta terminar. Ya. Ya. Vale, deja el servidor abierto. Y entonces... Vale, el SID. El SID solamente va a tener módulo, servicio y controlador. ¿Vale? ¿Y por qué lo tengo puesto? A ver. Crear la carpeta módulo. Crear la carpeta módulo. ¿Vale? A ver si... No me da el follo. Crear. Crearos la carpeta módulo. ¿Vale? ¿La habéis creado ya, no? Y ahora hacéis un NEST. Generate. Res. De resource. Val, no. Módulos. SID. No. Spec. Creo que era así. Hacemos un NEST. Generate. Res de resource. ¿Vale? Y ahora le pongo el directorio. Módulo. Y el SID. Y le quito el spec. ¿Vale? Para que no me genere los JS. Y eso tiene que haber generado... ...por una estructura como esta. Pero con SID. ¿Sí o no? ¿Lo había hecho o no? Yo es que tengo ya el SID creado. ¿Lo había hecho o no? ¿Eh? Tío, pues, no hay otros datos cojones. no porque aquí sí quiero ver no expect miradme aquí ejecuto el comando vale no expect ejecuto el comando y ahora le digo quiero que este recurso sea de qué tipo resapi lo ven el microservicio pone no http no sé yo he trabajado con graphql graphql si lo tenéis documentado no sé si este año lo veré porque es que es imposible en tan poco tiempo dar tantas cosas resapi lo que estamos haciendo graphql y websock los websock si los voy a dar vale entonces elijo resapi y le digo que me genere los endpoints del cruz vale entonces ya con esto que tengo pues me va a crear el sit1 fijaros vosotros sit que me ha creado me ha creado el módulo y automáticamente me engancha que el controlador y el servicio que es lo fundamental vale en el servicio y en el controlador que me ha puesto me ha puesto los endpoints lo ven pues tengo un esquema ahí para empezar que me valen bien los que no me valgan fuera vale y luego los servicios aquí los tengo vale que va uno a uno y luego lo importante también es que ya fijaros que me está haciendo en el controlador que me está haciendo ahí en el controlador del sitcontroller lo veis o no me está inyectando me está inyectando ¿quién? el servicio el set service ¿en qué propiedad? set1 service lo veis o no con lo cual yo ya puedo poner esto o sea ya me lo da todo mascaíto todo absolutamente mascaíto ¿vale? eso no quita que esto tengáis que saber hacerlo ¿correcto? yo ya lo he explicado se sobreentiende que ya sabéis hacerlo entonces hay que ser productivos y evidentemente para llegar al punto donde yo he llegado pues esto nos puede haber tirado pues fácilmente por por una hora de programación ¿vale? pero esto es un framework aquí tenéis el litio que es la validación el sit no va a tener nada lo voy a borrar ahora después y la identity que tampoco va a tener nada ¿vale? pero bueno ya quería introduciros al tema de de cómo crear un recurso entonces autores para cada tabla ¿qué es lo que voy a hacer? esto para autores para clientes para libros para el profile voy a crear un recurso ¿vale? que se añade una tabla nueva a la base de datos sin problema ¿qué es lo que tengo que hacer? pues crear un recurso con lo cual yo con Ness siempre voy a ir lo que se dice escalando mi proyecto ¿sabes lo que escalar el proyecto? si yo digo escalar el proyecto ¿qué es? escalar el proyecto ampliarlo 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 ¿vale? ¿seguís sin internet? no puedo hacer nada de Postman ni nada bueno vale este de aquí lo voy a quitar bueno pues yo voy haciendo código voy a borrar aquí el el SIDU1 este solo dejarlo vale 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 entonces a ver ¿qué vais a tener? Mirad, vais a tener el service, o sea, el módulo, el controlador, servicio. Vale, yo no tengo aquí el constructor, ahora lo engancharé yo. Vosotros ya lo tenéis enganchado. El ditio sobra, el entity sobra, porque esos son particulares de cada uno de los, ¿no? Del resto de los módulos. Y lo que sí quiero que tengáis aquí es el data. Esto ya lo pasé. ¿No? Pues lo tenéis ahí. Me lo ponéis ahí. Colocar el data. Ahí. Colocar el data. Colocar el data. Vale, que cierra el enganche. Colocar el data. Vale. Vamos. Bueno, vamos, ¿cuáles son los picheros? Lo que hay dentro del labio. Bueno, vamos, ¿cuáles son los picheros? Bueno, vamos, ¿cuáles son los picheros? Bueno, vamos, vamos, ¿cuáles son los picheros. Gracias. 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 La pregunta es que al pasarlo… Es que como hemos visto el módulo… Gracias. 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 API. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fijaros que… ¿No? Quiero chequear esto… Quiero chequear esto… localhost… que es mi equipo… el porto 3000… y API… que es donde lo saco… API… lo saco de aquí… del main.ts… y el porto 3000 también… ¿Vale? y ahora el SID… el SID… el SID… el SID… vamos a ver… en el app module… está… está… el SID module… está cargado… y en el SID module… ah, no, vale, perdón… ya está puesto arriba, perdón… es que había puesto SID… arroba get… arroba get… perdonad… esto sería un arroba get… sin nada… ¿Lo veis? localhost… API… que es el prefijo… y este controlador… cómo se llega… con SID… Entonces… ¿Qué me tendría que devolver? Pues se ejecuta… como es el RAID… se ejecuta… el load data… a quien llama… al load data… del SID service… y este… ¿qué es lo que me devuelve? carga… carga de datos finalizada… vale… el return… acordaros… aquí en el controlador… el return… para que devuelva… si… ya tengo preparado… el SID… vale… entonces… ¿qué es lo que tiene que hacer este SID? pues insertar… vamos a empezar insertando… todos los clientes… vale… para hacer esto… para hacer esto… o por ejemplo… los autores… ya que tengo los autores… puesto aquí… vamos a empezar con los autores… donde está el directorio data… aquí tengo los autores… yo quiero cargar todo eso… vale… entonces… ¿qué va a hacer este SID? pues va a insertar… todos los autores… vale… ¿y a quién pensáis que va a llamar eso? ¿a quién se va a invocar… el insertar… todos los autores? ¿quién es responsable… de… insertar un autor? ¿dónde me diré el código… para insertar… un nuevo autor? ¿ese quién es responsable? ¿qué clase? ¿qué clase? pero… ¿qué clase es la responsable… de insertar… un autor? pues… el método create… ¿no? del autor… entonces… para hacer el SID… escuchadme… para hacer el SID… de todas las entidades… tienen que estar hechos… los métodos create… de todas las entidades… ¿vale? ¿sí o no? porque… ¿cómo voy a hacer el SID… si no están… creados los productos… los autores? ¿en qué tabla voy a hacer el SID? ¿hay algo en la librería Picasso? ¿tenemos alguna tabla creada? ¿ven? ¿hay alguna tabla aquí creada? ¿hay alguna tabla creada? no hay nada creado… ¿vale? entonces… primero ¿qué hay que hacer? crear el esquema… ¿vale? de cada uno… vamos con autores… entonces… crear el recurso autores… ¿vale? ¿vale? ¿lo tenéis creado ya? el recurso autores… y voy a empezar por… la entidad… ¿vale? ¿vale? me cojo… me divido la pantalla… y voy a ver… el… ¿vale? autores. Entonces, sería… Vale. Aquí lo primero que hay que decirle es que esto va a ser, hay que decirle a Nes, que esto va a ser una entity. ¿Vale? Y vamos a decir que primary column de tipo… ¿Cómo era? ¿El identity? ¿Cómo era? ¿El autoincremental? ¿Cómo lo veo? ¿Ide? ¿De tipo Amber? Gracias. 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 Vale, que es primary, generate column, perdonad. Primary… Incremento, perdón. Vale, mirad. Os debo… esta explicación, ¿vale? El UUID. ¿Vale? Desaparado de otra tabla lo almaceno. Esa es la definición de lo que tengo a la derecha. Digo, es la definición que tengo a la derecha. Hay más más campo, no hay. ¿Vale? Entonces, esto… A ver… ¿Os ha querido llegar a la tabla? ¿No? 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 Bueno, un momentillo… Ah, vale. Vale. Hay que incorporarla. adiós la derecha, ¿no? Alquina… ¿No? 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 Yo en el momento. Yo en el momento. La derecha, ¿no? ¿No? No. No. ¿Vale? Hasta ahí volverme. imports type orm module, ¿Vale? Para decir que lo cree, punto forfeature y aquí voy a meter ¿Cómo se llama? La entidad es autore, ¿Vale? Esta es la entidad. Autore, vale, en el apb module, aquí tenemos lo del synchronize true, autores module, o sea, en teoría, ¿Vale? Aquí tengo autores, ¿Lo veis? Ya tengo la tabla autores creada, con el id y el number, ¿Lo veis? ¿Qué hay que hacer siempre en el apb module, la conexión, el autore, load entity y el synchronize, ¿No? Entonces ya a crear, al crear autores module, evidentemente se engancha ¿A quién? Lo engancha el apb module, ¿No? Si aquí no lo engancha, no tiene conocimiento. Entonces lo engancha. Lo ve, ¿No? Para ser consciente de cualquier cambio que haya aquí. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Pues en cada tabla, en cada módulo, ¿Qué hacemos? Creamos la entidad, y en su módulo, en su módulo, en autores, ¿Qué tenemos que hacer? Importar ¿Qué? Esa entidad. Del typo.rm. Y automáticamente ya, cada vez que yo vaya haciendo eso, pues ya se van creando las tablas. ¿Vale? Veas, por ejemplo, la del cliente. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con la del cliente. Entonces, vamos a crear un recurso. Para, ¿Cómo se llama la entidad? El seed. Clientes. ¿Se ve? ¿Sí o no? Le doy. Resapi. Yes. Y me crea aquí. Cliente. ¿Vale? Fijaros lo que me ha hecho. En el app módulo, ¿Qué me engancha ya? Cliente. ¿Lo veis? Ya me engancha cliente. En cliente, ¿Qué tengo? En el módulo, cargo el controlador y cargo el servicio. En el controlador, ¿Qué me hace? Me inyecta el servicio. Me crea los endpoints. ¿Vale? Entonces, ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Irme a la entidad. Entonces, cojo cliente.json. ¿Vale? Y... Y hacemos. Le decimos... Le decimos a NEST que esta clase, que es que es una entity. Entity. ¿Para qué? Para que NEST sepa que esta clase, es un decorador, que le indica a NEST que... Que esta clase se tiene que transformar en ¿Qué? En una tabla de pobre. En pobre. Entonces. Vámonos, cliente. En este caso. El NIF va a ser la clave primaria. No va a ser una clave generada. Entonces. ¿Qué decorador ponemos? Primary. Column. Primary. Column. Indico que es el NIF que es de tipo string. Siguiente campo. El nombre. Defino el column. Columna. Que es de tipo texto. Y le digo que unique. True. Nombre de tipo string. ¿Sí? Vale. Apellido, dirección y ciudad y todo esto, lo mismo. Copio. Pego. Pego. Y pego. Apellido. Dirección. Que no sea uno. ¿Eh? Que no sea uno. ¿Cómo? Que no. Que no, ¿qué? Si hay un apellido. Ah, coño. Calla, 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 calla. Claro, claro. Claro, los apellidos no. Venga, pues. A ver, si no le pongo nada, sería falso, ¿vale? Pero se lo voy a poner aquí. Falso. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Buscaremos alguna cosa más. Una cosa que es lo que no hemos hecho y tenemos que hacer. ¿Vale? Porque propiedades de columna es sencillo, ¿vale? Esto irse a la documentación y ver, pues, si es nulo, si no es nulo, ¿no? Habría que permitir prohibir los nulos. Pero, ¿sí o no? Eso es fácil. Aquí tiene el nulable, por ejemplo, la dirección. Creo que era nulable, me parece. Nulable, true. ¿Vale o no? ¿Qué estoy diciendo? Que empobre SQL el campo dirección que permito nulos. ¿Vale? Entonces, como propiedades de columna, luego ya veremos también que puedo poner que sea mayor que. ¿Vale? Pero, ¿qué hay en SQL que no, ni hemos hablado? ¿Y qué hay que hablar? ¿Cuándo yo quiero la tabla? Algo súper importante de lo que no hemos hablado. En base de datos. Las claves foráneas. Las claves foráneas. Entonces, aquí tenemos, tendremos el decorador. Many to many. Many to one. One to many. Y one to one. ¿Sí o no? El one to one, ¿qué me va a hacer? Uno a uno. One to many, uno a mucho. Many to one, mucho a uno. Y many to many, mucho a mucho. ¿Vale? Eso era un capítulo aparte. Entonces, ya lo mismo estoy pasando de eso. Hacemos un descanso, ¿seguimos? Cinco minutos. No, corto o venga. Gracias.